Ja, ja, ja les va putos Yo, yo, Simón que pedo, pinches perros, culeros, a huevo, ha llegado el diablo Y me la paso, rematando a cada rato Yo, yo los mato, a los culeros, endiablado, ando aquí en highball caminando Simón representando a diario, y me la paso, buscándote, bato Ja, ja, en la H paro todo el pinche rato, bien congelado, te te remato Bien enfocado, ando todo el rato, Simón, a huevo, perros, qué pedo Todos son Jotos, ya se la saben, qué pedo, pinches pendejos De este lado, Josman Ruiz, Gustavo el malo, amanezco, bien brotesco Y a diario frío, qué pedo, marihuana, ando bien malandro Coco rapado, y consumiendo, ya sabes, vendiendo cuando yo lo quiero Escupiendo con mi hip hop mexicano, a diario yo te reviento Rimando a cada rato, más bendito, yo soy el necio y recio Yo si te paso, chale, mijo, berriqueándote a cada rato Pinche putito, estás más perdido Perro bastardo, tú eres un diminutivo al tiro Con mi diccionario mexicano, ya sabes, mi estilo Matándote está a cada rato, pinches puercos Qué pedo, yo me río, lero, lero, Simón, a huevo Te ando matando, me la navego, en lo más alto culeros Qué pedo, quemándote estoy Ahorita, pinche motita fina que yo traigo Te aniquila, mi rima más bonita cada día Con mi cuadro, más fino, me la paso Ya sabes qué pedo, pinche putito Ya vino el pepito y soy culero Qué pedo, pendejo relajado Ando fumando a diario, siempre estoy volando Y en mi esquina, ya sabes, yo sí te espanto Soy el terror y por las noches yo sí te paso En la madrugada el chusman llega y te espanta Ya, ya, desmadrado, te te has quedado Hasta todas horas te ando trabando Pendejo a huevo, ya sabes qué pedo Bien desvelado ando, no ocupo pendejos Gustavo el malo, siempre me la paso Bien pinche emputado, todo el pinche rato los destazo Yo, yo, Simón a huevo, todos son jodos y los desmadro Pinches culos, guangos, a diario, aquí está el más diablo Ya saben qué pedo, pinches desgraciados Qué pedo, pinche perro, deja de ladrar Yo ando enfocado todo el rato Simón me desvelo cuando yo lo quiero Y te ando matando, y eso es de a huevo Yey, yey, ahí les va putos Lache